Así se vio el Catex 2022. Entre dinosaurios, luchadores y bandas Catex nos dimos cita en Texcoco. Más de 35 bandas invitadas, 4 escenarios. Más de 35 bandas invitadas, 4 escenarios. Más de 35 bandas invitadas, 5 escenarios. Celebrando 30 años del gran silencio. Nos perdimos Molotov pero Pericos nos decepciona. Va a cerrar con broche de oro los auténticos. ¡Más de 35 bandas invitadas, 4 escenarios! ¡Más de 35 bandas invitadas! ¡Más de 35 bandas invitadas! ¡Más de 35 bandas invitadas! Gracias por ver el video.